Desde las cámaras de mi compita Servando ZL y su compa Luis Ortiz, ¡vámonos! Quido me ves por el malecón en el M3 Alucinado como debe ser Y mis collares para verse bien Y proteger de las envidias y los corrientes Pues para abajo no pienso caer Ya que en la cima me la pasa al cien Yo le chingué Pues para abajo no pienso caer No será nada pero así empecé Con muchas ganas para traer billetes Pero pilas para el trabajo Como llegan de los gastos Pues para eso es el dinero Diario lanzo generando Los mensajes de morritas Caigo es el bien saturado Con estilo bien tumbado No se me ha olvidado el barrio Pues es el porté que cargo Dale se convoca Wazaki Hay en L.A. Contra la roca, unos philip planes Y en el elantro tirando mohés Y mis diamantes no los dejan ver Me superé Tirando power fue como triunfés Siempre ando recio pa' los que vienen Con la plomita para el desestrés En el ran rollo Y usted grita para la ocasión Con mis amigos siempre ando al millón Y unas morritas pa' la diversión Pero pilas para el trabajo Como llegan de los gastos Pues para eso es el dinero Diario lanzo generando Los mensajes de morritas Caigo es el bien saturado Con estilo bien tumbado No se me ha olvidado el barrio Pues es estilo que cargo efar Sonido Sonido Sonido